Sacas lo mejor de mí, incluso cuando estoy de malas Debería patrocinarte Red Bull porque me das alas Eres única mi reina, me encantas completa Eres la mejor del mundo y yo soy de otro planeta Eres demasiado celosa y un poquito posesivo Nunca había sentido lo que siento cuando estoy contigo Que no te alejes tanto, sería lo único que pido Vendame un abrazo fuerte mientras te canto al oído Como tú no hay dos, y eso lo tengo más que claro Por la finta y por las rayas tus días me miran raro Pero no soy delincuente, no ando entre droga y disparos Prefiero escribir estos versos que un día valdrán muy caros Olvida lo que dicen de nosotros ahí afuera Cada que te tengo cerca el corazón se me acelera No me gusta mentir, mis palabras son verdaderas Me gusta porque no busca lo que tiene mi cartera Tu eres tan bueno y yo tan malo, toma de mi mano No te preocupes nada va a pasar Tu eres un ángel y un diablo, llego sin pensarlo Hoy que te tengo no te voy a soltar Tu eres tan bueno y yo tan malo, toma de mi mano No te preocupes nada va a pasar Tu eres un ángel y un diablo, llego sin pensarlo Hoy que te tengo no te voy a soltar Quiero tenerte y darte mi amor Seré tu ejercicio, te haré entrar en calor Como medicina te haré sentir mejor Conozco todo de ti y sé cuál es tu sabor Favorito me derrito entre tus besos Al espacio yo te llevo a mi universo Siempre en ti pienso, me llenas de armonía Eres lo que soñaba y pensé que nunca tendría Y es que me haces volar por el cielo Es por eso que te quiero Este amor es real y sincero Lo que siento es verdadero Y es que me haces volar por el cielo Es por eso que te quiero Este amor es real y sincero Lo que siento es verdadero Tu eres tan bueno y yo tan malo, toma de mi mano No te preocupes nada va a pasar Tu eres un ángel y un diablo, llego sin pensarlo Hoy que te tengo no te voy a soltar Tu eres tan bueno y yo tan malo, toma de mi mano No te preocupes nada va a pasar Tu eres un ángel y un diablo, llego sin pensarlo Hoy que te tengo no te voy a soltar El teatro 473 Y el S Desde el SA Y Lones Music Guanajuato Cirujano en los controles Yeah Yeah, yeah, yeah